Este es un breve informativo de Noticias 12. Dirigentes del sector panificador se reúnen con autoridades del MIFIC. El Ministerio de Salud nicaragüense llama a no automedicarse ante enfermedades respiratorias de la temporada. El Ministerio de Educación espera desarrollar más de 200 proyectos a nivel nacional en infraestructura escolar. La onda tropical número 4 continuará ocasionando lluvias con tormentas eléctricas en el territorio nacional. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.